Parcour Parcour es el nuevo deporte inventado por Francia que está haciendo furor en toda Europa y los Estados Unidos, debido a su inverosímil espectacularidad. Nunca antes, un deporte exigió tanto de la destreza, la resistencia y la flexibilidad del cuerpo humano. El deporte, que muchos convirtieron en disciplina, consiste en preparar el cuerpo y la mente para desplazarse por cualquier entorno, ya sea urbano o rural, de una manera eficiente, fuerte, rápida y bella. El objetivo del Parcour es el movimiento libre y fluido. No existe ninguna regla en el Parcour, simplemente un espíritu de superación. Su lema es Ser y Durar. Esto significa que la persona no debe ponerse en peligro e ir superándose cada día, y no debe competir ni intentar superar a otro. Subtitulado por Jnkoil Gracias.